Ya no vuelvo más, pero es que no sabemos dónde ha estado durante toda la Semana Santa. ¿No lo sabemos? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero ¿dónde está el encargado de Juan Carlos? Llámalo. Hay que llamarlo. El que me dice dónde está siempre el emérito. A ver, ¿y el público no sabe dónde ha estado Juan Carlos? No, no, no. ¿En dónde? Con la Corina. Ah, por la... Con Corina. Pues, ¿es una exclusiva? Está en la S de SigueJuancar. Aquí está. ¿De SigueJuancar? A ver si me coge el teléfono. A ver si me coge el teléfono. A ver si me lo coge. Por favor, qué valor, qué valor, qué valor. Por ver, Antonio. Lo que sí nos llama la atención es que la prensa internacional... ¿La prensa? La prensa internacional. ¿La prensa ibérica? La prensa ibérica. Atiendan, en vez de estar ahí de cachondeo, atiendan.